¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que te voy a mostrar cuál es el proceso para que tú puedas descargar la declaración jurada anual que has presentado a la SUNAT. Para ello nos dirigimos a la página oficial de SUNAT nos vamos a operaciones en línea y aquí tenemos dos opciones si presentaste como persona natural ingresas aquí y si presentaste como empresa ingresas a esta opción. Finalmente no hay problema porque ambas opciones te llevan al formulario 709 y 710 respectivamente. Voy a ingresar aquí como empresa damos a ingresar aquí ingresamos el número de RUB o DNI iniciamos sesión y seguidamente tenemos aquí para la presentación del formulario 709, 710 y en la segunda parte las consultas de la presentación y pago y nos dirigimos a esta opción consulta de declaraciones y pagos de renta anual 2019 al 2022. Elegimos el formulario como les indicaba inicialmente e independientemente del lugar que ingresemos nos lleva a esta opción para consultar el formulario 709 de personas naturales y el formulario 710 de personas jurídicas. buscamos el periodo presentado y aquí podemos visualizar el detalle de toda la declaración aquí podemos guardarlo aquí tenemos la constancia de presentación y aquí podemos descargarlo en archivo winrar bien eso ha sido todo en el presente vídeo no olviden dejar sus comentarios sus consultas así mismo suscribirse al canal que pronto estaremos subiendo más contenido hasta pronto ¡Suscríbete!